Andá, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las caderas Andá, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo, jovena Pa' todas las mames que están ahí, pa' gozar Merenguito electrónico pa' ti, baby Esta noche fiesta, alcance guana, ron y marihuana Hasta por la mañana, esta noche fiesta, alcance guana, ron y marihuana Hasta por la mañana, que bueno es todo, que malo es nada Como se dice, ay, en la gana Chubana, 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 chubana Que lo baila cristaliana, cubana y brasiliana Chubana, 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 chubana La americana y la dominicana Ataca, brilla Andá, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las caderas Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, mueve lo morena Anda, baila como quieras, mueve la cintura, mueve la cabera, está buena. Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo morena. Ron y marihuana, alcance guana, ron y marihuana, alcance guana, ron y marihuana, alcance guana, ron y marihuana, hasta por la mañana. Que huele todo, que mala y mala, como se dice a él.